Música Alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Programas y Planes de Acción Institucionales del Sector Ambiente, desde el 2001 se conforma el Programa Nacional de la Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras de Colombia, REDCAM. Su aplicación en el Departamento de Córdoba hace parte de los convenios de cooperación suscritos a lo largo de estos años entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CBS, y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, logrando que a la fecha se cuente con más de dos décadas de información sobre la calidad de las aguas marinocosteras y un sistema robusto que reúne datos históricos del monitoreo de la red en el Departamento y en Colombia. La REDCAM se ha constituido como un factor importante para realizar el monitoreo ambiental de la calidad de las aguas marinocosteras en el Departamento de Córdoba. Es por eso que la CBS ha priorizado en suscribir un convenio para la vigencia 2021 para aunar esfuerzos en el monitoreo de la calidad de estos ecosistemas de importancia. El objetivo de este convenio se fundamentó en la suma de esfuerzos entre ambas instituciones para mantener actualizado el diagnóstico de la calidad de las aguas marinocosteras del Departamento de Córdoba mediante la operación del nodo CBS de la REDCAM y continuar con la campaña de concientización sobre la conservación y los impactos de la contaminación en los ecosistemas marinos y costeros. Entre las actividades del 2021 se realizó la salida de campo en las 17 estaciones de monitoreo de la REDCAM distribuidas en la franja costera de los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos y Puerto Escondido. De acuerdo con el plan de muestreo, se midieron parámetros in situ como temperatura, pH, salinidad, conductividad, transparencia, porcentaje de saturación de oxígeno y oxígeno disuelto. Se tomaron muestras de agua para análisis de parámetros físico-químicos, microbiológicos, metales pesados y contaminantes orgánicos y muestras de sedimento para análisis de carbono orgánico total, granulometría, metales y contaminantes orgánicos. Las muestras fueron preservadas y transportadas para el procesamiento y análisis en la Unidad de Laboratorio de Calidad Ambiental Marina, LabCAM del INVEMAR, de acuerdo con los procedimientos de muestreo del Manual Técnicas del Laboratorio, los métodos de referencia del Standard Methods, Strickland y Parsons, Guía PENUMA y las normas NTC ISO 5667 descritas en pantalla. El LabCAM cuenta con acreditación por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, bajo la resolución 0049 del 15 de enero del 2021. La información del muestreo sirve de insumo para no solo crear el metadato de la salida de campo ejecutada en el año, sino para actualizar la base de datos del sistema de información de la RedCAM. Esta actualización de los datos de calidad de agua y sedimentos marinos asociados a la RedCAM en el sistema de información marina SIAM son claves. De esta manera, se adicionan los registros a los ya existentes en el sistema, lo que conforma un soporte científico importante para la toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales y una fuente de conocimiento para el público en general. Articulados con la estrategia Ocean Teacher Global Academy, la RedCAM llevó a cabo el curso Estandarización de las mediciones analíticas requeridas para la estimación del Índice de Calidad de Aguas Marinas y Costeras, ICAM, dando continuidad a la estrategia de cursos en la modalidad 100% virtual y convocando a estudiantes procedentes de las 12 corporaciones autónomas regionales con jurisdicción marina y costera, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CIOH Pacífico, investigadores del INVEMAR y, por supuesto, contando con la participación de dos funcionarios de la CBS. Este curso se suma a los 20 que la RedCAM ha realizado en sus 21 años de funcionamiento. Con el fin de aumentar la conciencia ambiental sobre la conservación y los impactos de la contaminación en los ecosistemas marinos, se llevaron a cabo dos talleres basados en la información de calidad de aguas y contaminantes medidos en el Departamento de Córdoba en el marco del monitoreo RedCAM. La RedCAM, Departamento de Córdoba, contribuye con las bases científicas en ciencias del mar de Colombia, aporta un conocimiento base sobre las condiciones de calidad de agua y sedimentos marinos y costeros y su continuidad permitirá generar conocimiento y contar con insumos para la toma de mejores decisiones para la gestión del recurso hídrico, marino y costero del país, en favor de la salud de nuestros océanos.